imprimiendo números decimales de punto flotante puramente con el FGU. En la computadora no existe absolutamente nada que no sea matemático, desde las cadenas de texto y la comparación de valores de cualquier tipo entre sí, hasta toda la aritmética entera y decimal. Eso significa que podemos convertir dígitos puramente numéricos a caracteres de cadenas y individuales con el FGU. Hablamos de todo el rango de lo matemático, desde lo más simple y trivial hasta lo más complicado y difícil de entender. De hecho, cualquier conversión o procesamiento de datos que podemos hacer con el FGU, también lo podemos hacer con el FGU porque todo es numérico, solo tenemos que buscar la forma más eficiente de usar el FGU barra FGU en mayor o menor porcentaje para implementar un problema cualquiera. En esta página tengo un programa de muestra que tiene un valor decimal de 80 bits de prueba para el FGU. La intención del programa es convertirlo a una cadena de caracteres numéricos hasta y con punto decimal. Bien pudimos haber resuelto un ejercicio matemático con el FGU en lugar de haber usado un valor estático de prueba, pero aquí lo que importaba era tener esta función para poder visualizar los valores decimales a medida calculemos cosas, como si de una calculadora se tratara. Me ha llevado alrededor de tres días. Ahora sí puedo decir que tengo capacidad adicional al saber calcular, implementar y resolver cualquier problema de mi estudio con el FGU en ensamblador, con lo que entenderé toda la lógica intrincada que sea posible a dicho nivel de análisis. Hice este programa por la necesidad que tengo de aprender y entender realmente la matemática ahora que voy a estudiar otros dos años formales una carrera técnica sobre hardware de computadora. Con esto ahora puedo usar toda la capacidad del FGU y el FPU para resolver problemas, estudiar temas matemáticos y aprender en el proceso más que simplemente usando casualmente papel, lápiz y apretando botones en una calculadora, sobre todo la función de conversión de número decimal a ASCIRY y la estructura para mantener los datos de ese proceso. El programa de demostración de Windows Contenido aquí mostrará un cuadro de diálogo con la conversión a cadena ASCIRY y de nuestro número de punto flotante, mostrará por ejemplo la cadena 3, 1, 4, 1, 59, 26, 54. Gracias. 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 Gracias.